Es uno de los jugadores llamados a liderar la faceta ofensiva de la cultural y deportiva leonesa esta temporada. Aunque en el último partido de liga ante el Real Ávila, el conjunto leonés no tuvo demasiado acierto de cara a la portería. El 0-0 que logró el equipo blanco en su desplazamiento supone otra jornada más sin ganar fuera de casa. Para Joshua, sin embargo, el punto será bueno si en el partido de vuelta los leoneses pueden ganar. Es verdad que en la segunda parte tuvimos ocasiones, yo en particular tuve una y luego algún de mis compañeros tuvo alguna otra. Un palo y un larguero y no estamos teniendo fortuna creo que en la portería rival para seguir trabajando y seguro que los goles llegan pronto. A pesar del último empate, el jugador de la cultural asegura que las sensaciones en el equipo son buenas. Todo ello a pesar de que ese 0-0 ante el Ávila ha permitido que algunos conjuntos ya hayan tomado distancia sobre los blancos en la clasificación. La jornada 4 están a dos puntos, creo que el primero no creo que sea preocupante, pero sí que es verdad que la sensación es esa de que nos hemos dejado otros dos puntos fuera de casa y en la próxima salida esperemos conseguir la victoria de una vez por todas. El delantero considera que aún es pronto y que a lo largo de la temporada habrá equipos que ahora se encuentran en una complicada situación y remontarán y otros que pincharán. Entre tanto, la cultural postula permanecer en lo más alto. Entre los cuatro primeros yo creo que sí que estaremos, no será fácil, creo que tenemos que seguir en la misma línea, pero siguiendo como estamos ahora creo que estaremos entre los cuatro primeros, espero que sin problemas.